¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa. Hoy vamos a estar con esta familia, les vamos a recordar la historia de Pablo, un pequeño de dos años y medio que sufrió un virus respiratorio tan grave que tuvo que ser conectado a un aparato, al aparato del EFMO. Gracias al gran equipo que hay aquí en la UCI pediátrica, este pequeño, hoy en día ya puede estar en su casa y sonriendo. En unos minutos vamos a hablar con ellos pero también nos vamos a ir a la clínica IBI, vamos a hablar de los tratamientos y de la investigación que se ha hecho en la reproducción humana y nos vamos a Recoletas, a conocer un nuevo proyecto que tiene un cirujano maxilofacial de aquí. Comenzamos. Y les vamos a hablar de lo último que hay en la medicina estética, se trata de una nueva tecnología, es el láser CO2, una de las tecnologías más avanzadas para el rejuvenecimiento de la piel. Vamos a ver cómo funciona. El Hospital Recoletas cuenta con un nuevo tratamiento que abarca desde el rejuvenecimiento de la piel hasta la eliminación de marcas de acné o cicatrices atróficas. Uno de los especialistas que está utilizando ya este novedoso tratamiento altamente demandado en nuestro país es el cirujano maxilofacial, el doctor Joel Yossi. Doctor, ¿qué es el láser CO2 fraccionado? El láser CO2 es, al fin y al cabo, es un haz de luz que tiene una longitud de onda determinada, en este caso son 10.600 nanómetros, con la peculiaridad de que esta longitud de onda calienta determinadas moléculas, como puede ser en este caso el agua. La peculiaridad que tiene es que lo usamos para calentar y vaporizar los estratos, en este caso la piel y el estrato más que le sigue a continuación, que es a llegar hasta la derriz. Entonces, al vaporizar y evaporar ese agua, produce el efecto que estamos buscando. ¿Qué tipo de tratamiento se puede realizar con este láser? Bueno, el tratamiento depende del tipo de inserto o del tipo de instrumento que utilicemos para ello. El láser nos permite, cuando usamos el escáner, la pieza del escáner de láser, lo que nos permite es rejuvenecimiento facial, disminuir lo que son las arrugas superficiales, arrugas moderadas y algunas arrugas incluso profundas. Luego, por otra parte, nos permite unificar los tonos de la piel, nos permite eliminar lesiones que puedan tener cierto relieve y hasta cierto punto algunas lesiones vasculares. Entonces, rejuvenecimiento cuando utilizamos el escáner y si utilizamos la pieza del bisturi, que viene a ser este as, en vez de utilizarlo en un escáner que se difumina en distintos ases pequeñitos, en este caso lo que conseguimos es concentrar ese foco en un punto muy pequeñito con el que nos hace un efecto de un bisturí, con la ventaja de cortar y de producir mínimo edema y mínimo sangrado, porque a la vez que cortes, es un corte muy limpio que produce poca cicatriz. Doctor, ¿qué tipo de preparación tiene que tener el paciente para poder realizarse esa técnica? Bueno, los láseres han cambiado radicalmente en los últimos años. Cada vez son más seguros, tienen un espectro de acción más amplio y nos permiten una preparación menor. Generalmente, lo que buscamos es, el paciente debe de tener, de aplicarse cualquier crema que pueda ser cáustica, evitar ácidos, evitar peelings, evitar el retinor, tener en cuenta ciertos antibióticos que son fotosensibles y que no vienen bien si nos vamos a hacer un tratamiento facial. Y existen ciertos fototipos de piel que cada vez son más reducidos, pero que hay que tener más cuidado al hacer estos tratamientos por los escasos o posibles efectos adversos. Los fototipos más oscuros tienen que tener más cuidado. ¿Qué duración tiene el tratamiento y cómo es la recuperación para el paciente? La duración de un tratamiento estándar con el láser suele estar en torno a los 20 a 35 minutos, no más. Y la recuperación se ha ido acortando progresivamente en el tiempo. Ahora, normalmente, dependiendo de la intensidad que vayamos a aplicar en el láser, tendremos una recuperación que puede oscilar entre los 2 y 7 días. Habitualmente, entre 2 y 7. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones, en general, son unas recomendaciones muy simples. Le pedimos al paciente que tenga una higiene adecuada posterior a la intervención, que se mantenga muy hidratada la piel, sobre todo en los primeros días, ya que si hacemos un tratamiento un poquito más intenso, pues podremos tener quizás alguna costrita y esto es importante que el paciente la mantenga hidratada. Entonces, aguas termales, por si le pica o le molesta un poquito, una crema hidratante que debe utilizar todo el día, es una crema regenerante. En algunos casos, si hace falta, pues se tomarán antibióticos, generalmente son tópicos y en algún caso excepcional se toman antibióticos orales. Y poco más en general, no suele ser un procedimiento que produzca mayores molestias. ¿Cuándo el paciente ve los resultados? Pues el paciente comienza a ver los resultados en unos 6-7 días. Ya se nota cuando empieza la piel a cambiar, que es una piel más tersa, más hidratada, con más luminosidad, más homogénea. Sin embargo, este proceso va mejorando con el paso del tiempo. Más o menos a las 3 semanas ya empezamos a ver el resultado del tensado un poquito de la piel, de lo que se llama la neocolagenogénesis, el nuevo colágeno que se va formando. Y estos resultados se pueden prolongar hasta los 6 meses más o menos, que va mejorando la piel. Hay otra variante, podríamos decir, del láser, que es el CoolPill. ¿Qué es y cómo funciona? Bueno, normalmente cuando vamos a utilizar un láser, pues al utilizar el escáner, pues se controlan tres factores, básicamente. Por un lado es la potencia de cada haz lumínico que va a incidir sobre la piel, que serían los kilovatios, luego la separación que hay entre cada haz y finalmente el tiempo de permanencia que tiene cada haz. Entonces, jugando con estos tres valores vamos teniendo distintos resultados. En el caso del CoolPill, que es un tratamiento que ha ido ganando mucha popularidad, tiene unas ventajas porque produce poco calor y el láser nos permite emitir una potencia relativamente alta en un periodo de tiempo muy cortito, con lo cual apenas genera ese calor secundario que en algunos casos puede ser el deseado, pero si queremos una recuperación pronta, pues lo intentamos minimizar. Entonces, el CoolPill tiene la ventaja de que produce un beneficio sobre la piel, estimula el colágeno y ayuda con todos los procesos que hemos comentado, pero el tiempo de recuperación es mínimo. Igual en dos o tres días, dependiendo de lo que hagamos, el paciente puede llevar su vida normal inmediatamente. Remarcar que son tratamientos seguros e indoloros para el paciente. Sí. En ocasiones utilizamos un anestésico tópico y suele ser, pues en el 90% de los casos, más que suficiente. Es un anestésico que se aplica unos 20 minutitos antes del procedimiento y ya luego al acudir aquí al quirófano, pues el paciente tiene todas las garantías y al estar entumecida la zona, pues se limpia y se coloca el láser sin ningún problema. No suele molestar nada. En algún caso, cuando es un tratamiento un poquito más intenso, pues a veces colocamos algo de anestesia, hacemos algún bloqueo de alguna ramita, de que nos haga falta como cuando vamos al dentista, básicamente. Hacemos una infiltración de algún puntito del trigémino y ya con eso, pues al tener un bloqueo, pues ya no hay ningún tipo de molestia, incluso en esos casos. Pues doctor, muchísimas gracias por atendernos. Encantado. Y cambiamos de tema. Vamos a recordar la historia de Pablo. Él, con dos añitos y medio, sufrió un virus respiratorio que afectó a los pulmones, tanto que fue necesario un ECMO, un sistema de oxigenación que le obligó a desplazarse incluso a la capital. Vamos a recordar su historia y hoy, como no, vamos a terminar este último programa del año con un final pelín. La historia de Pablo es de esas que cuesta imaginar. Con tan solo dos años y medio, un virus respiratorio grave le fue cerrando los pulmones. El oxígeno no actuaba y en la UCI les llegaron a decir que no había solución. Nos dicen los médicos que ya es un poquito lo que el niño vaya aguantando, pero él seguía cayendo en picado. Necesitaban una máquina ECMO y para ello tenían que transportar a Pablo hasta Madrid. Los sanitarios de Burgos contactaron con una intensivista pediátrica del 12 de octubre que vía WhatsApp movilizó a un equipo de Málaga. Todo esto nos lo notificaron de madrugada, la cosa era que Pablo aguantara. Sus padres llegaron a pensar que por media hora la máquina no llegaba, pero llegó, porque la historia de Pablo es también de esas con final feliz. En principio nos dijeron que le daban una oportunidad, pero ya se puede decir que le han salvado la vida. Briviesca, su pueblo natal, se ha volcado con la familia y siguen llegando mensajes para ver qué tal evoluciona. Los padres solo tienen palabras de agradecimiento. Hay muchísima gente buena en el mundo que se dedica a ayudar a otras personas por amor a su profesión. Ahora piden que se facilite el transporte de esta máquina. A raíz de este caso, varios intensivistas se van a reunir con el Ministerio de Sanidad. Lo que sí que hay que tener es la posibilidad de transportar a un paciente que la necesite. Para que los sanitarios puedan seguir salvando vidas como la de Super Pablo, porque ya se ha convertido en todo un superhéroe. Pues por ahí tenemos a ese superhéroe y a su familia con Cristina y con Rubén y con Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. Bien, gracias. Bueno, lo primero, ¿cómo está Pablo? Pues muy bien, muy bien. Casi totalmente recuperado. Cada día mejor y vamos, cualquiera que le vea no creería por todo lo que ha pasado. Bueno, fueron unos días muy difíciles. Aquí recordamos la historia. Estuvimos con varios miembros de ese equipo de la UCI de pediatría que nos estuvieron contando cómo fue esa semana. Y gracias a su esfuerzo, a su humanidad, al gran equipo que tenemos en el hospital, este pequeño que estamos viendo pudo salir adelante. ¿Cómo lo recordáis? Pues bueno, lo recordamos, intentamos un poco parar página porque nos cuesta volver atrás y recordarlo. Porque cada vez que lo recordamos, la verdad que se nos hace un nudo en la granja. Porque la verdad que pensar que le podríamos haber perdido y al final tenerla aquí y pasar estas navidades junto a él, la verdad que este año van a ser las mejores navidades que vamos a poder pasar. Y nada, la verdad que estamos encantados de haber conocido a aquel pedazo de tipo médico de Málaga, de Madrid, de Burgos. Y que gracias a ellos nos han hecho el mejor regalo que podíamos tener estas navidades. Desde aquí se hizo todo lo posible, a través, lo hemos escuchado, de un mensaje de WhatsApp, se llamó a un compañero, de un amigo de aquí, de un pediatra de la UCI, pues para que pudiesen movilizar un ECMO que es lo que realmente le iba a salvar la vida. Y desde aquí además lo reivindicamos, ese hecho de que no que existiese este aparato en todos los hospitales, pero que haya una coordinación para que un paciente pueda ser trasladado. No sé si tenéis conocimiento a raíz de lo que ha sucedido de que se hayan puesto en contacto tal vez con el ministerio. Pues sí, bueno, desde un principio que se llevaron a Pablo de aquí, nos ha ido comunicando Silvia, que han tenido varias reuniones con el ministerio y de hecho ya el día 20 de diciembre, tienen una reunión muy importante, les pidieron un proyecto y bueno, esperamos que salga todo para adelante. Así es, y que esos traslados se puedan hacer eficaces de otra manera. Tengo conocimiento de que seguís en contacto con esa pequeña familia que os habéis formado en la UCI. Sí, cada pocos días, por no decirte cada dos días, bien nosotros les comentamos cómo va Pablo, les preguntamos qué tal les va, si no ellos. La verdad que estar muy pendientes de la evolución de Pablo y de nuestra evolución. Sí, también. Como padres, ¿y qué tal estáis? ¿Qué tal Pablo? Al final, pues cuando decimos que es que hemos hecho una nueva pequeña familia, es así. Es pues como la familia. Pablo, bueno, estás totalmente recuperado, además un niño recupera muy rápidamente. Me imagino también que esa carga emocional que sufristeis, bueno, pues también nos apoyaron desde el hospital. Sí, la verdad que sí. La verdad que es que están muy pendientes nuestro y de Pablo y la verdad que sí que nos van diciendo, preguntando a ver qué tal vamos nosotros como padres. a ver si estamos ya dando pasos hacia adelante, porque también sí que es verdad que psicológicamente ha sido momentos muy duros y cuesta empezar otra vez, volver a la normalidad, porque tenemos muchos miedos, porque al final ha sido una etapa de nuestra vida la más complicada de, bueno, la más complicada de toda la vida. Y cuesta, la verdad que cuesta pensar un poco en lo que podía haber ocurrido y, claro, hay que intentar un poco avanzar, volver a la normalidad. Sí, quitar esos miedos de que se vuelva a poner malo, de catarros, de, pues un poco eso, intentar volver a la normalidad. Bueno, Pablo, vemos que está lleno de, totalmente de energía, así que nada, desde aquí os damos mucha fuerza, que lo pasado pasado está, que, y que este pequeño, ¿no?, está bien y que, bueno, además no os dejan, ¿no?, desde el hospital de, ante cualquier problema, dejar de acudir, ¿no?, y poderle mirar. Así que, que paséis unas felices fiestas. Gracias. Muchas gracias. Felices fiestas para todos vosotros y para nuestra pequeña familia, malagueños, madrileños, burgaleses. Pues desde aquí saludamos, ¿no?, a ese equipo médico también del hospital. Fantástico, sí. Muchas gracias. A vosotros. Gracias a vosotros. Y nosotros, pues ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a esa sección que tenemos de reproducción con la clínica IBIO. Y les vamos a hablar de la investigación y la innovación que se ha hecho en los tratamientos. La investigación e innovación en el campo de la reproducción humana asistida avanza a un ritmo exponencial. Al inicio, los tratamientos de fertilidad no ofrecían grandes porcentajes de éxito, pero con los años se han ido perfeccionando las diferentes técnicas y sí han formado profesionales especializados en esta materia. Gracias a la medicina reproductiva nacen más niños en el mundo. Lo que se intenta es introducir la tecnología más avanzada y crear los mejores grupos de trabajo posibles con la mayor experiencia posible. Y hoy, pues en España se está dando un poco una concentración de grandes grupos de reproducción humana donde tienen dos grandes ventajas. Al ser grandes grupos, trabajan con grandes poblaciones y por lo tanto su experiencia es enorme. Y por otro lado, tienen la capacidad de tener la tecnología pionera o la última tecnología que es lo que nos permite alcanzar las altas tasas de gestación que tenemos ahora mismo en este país. ¿Qué tipos de tratamientos disponemos hoy en el arsenal terapéutico de una pareja estéril? Bueno, los tratamientos van un poco escalonados, han cambiado o han avanzado mucho. El tratamiento más básico, que conocemos casi todos, toda la población, es la inseminación. Esta inseminación puede ser con semen de la pareja o con semen de donante. Y cuando una mujer, al cabo de un número de ciclos de inseminación, no se embaraza o cuando determinadas patologías así lo indican, se realizará la fecundación in vitro, que puede ser con técnica de microinyección espermática, es decir, introducir el espermatozoide dentro del óvulo con una micropipeta. Hemos avanzado hasta el extremo de que los embriones hoy los podemos analizar, cómo son sus cromosomas, para transferir solamente aquellos embriones que no tengan problemas cromosómicos y por lo tanto que no causen problemas a futuro en una familia, o también estudios de genética de enfermedades raras, también hoy contamos con esa posibilidad. Hemos avanzado también mucho en estos últimos años en las técnicas de congelación, es decir, de vitrificación de óvulos, vitrificación de óvulos que permiten una cosa importantísima en la sociedad actual, que es poder vitrificar esos óvulos en pacientes oncológicas que van a ser sometidas a quimio y radioterapia que les puede destruir las gónadas o los ovarios y por lo tanto quedarse estériles. En ese caso, recuperar óvulos antes de que eso suceda les va a permitir embarazos a futuro o por enfermedades no oncológicas como la endometriosis o incluso porque en la sociedad actual la mujer decida posponer la natalidad y, como sabe que va a entrar en edades complicadas para embarazarse, recupera óvulos o recoge óvulos o vitrifica óvulos antes de llegar a esas edades que ya la calidad ovocitaria va a bajar. Un aspecto importante en las técnicas actuales que nosotros tenemos en nuestro grupo es, por ejemplo, lo que llamamos rejuvenecimiento ovárico, es decir, en determinadas situaciones gente joven cuya función ovárica ha quedado muy mermada por lo que sea, intentamos recuperar con una serie de técnicas y tecnología nueva que nosotros lo llevamos haciendo casi dos años. Dentro de estos grupos de reproducción también hemos avanzado mucho al poder contar con tratamientos inmunológicos, con unidades de inmunología reproductiva o con unidades de psicólogos que apoyan a esas parejas. Ha cambiado mucho, ha avanzado mucho la reproducción y ha avanzado mucho, sobre todo, la tecnología además de la experiencia. ¿Y con qué tasa de éxito cuentan hoy en día esos tratamientos? La tasa de embarazo por inseminación está en torno a un 15-18%, depende de qué tipo de inseminación. Nosotros tenemos una tasa hasta del 40-45% después de tres o cuatro intentos. La fecundación in vitro también estamos en tasas muy altas de embarazos, por encima del 60-70% por ciclo de fecundación in vitro. Por ejemplo, hemos conseguido la reproducción humana a nivel mundial y sobre todo en este país que es pionero, ha conseguido grandes tasas de embarazo respecto a los últimos 15 años. ¿Existe un número máximo de ciclos? Bueno, teóricamente, por motivos médicos, no hay un número máximo de ciclos. Es cierto que las inseminaciones hemos visto que a partir de la cuarta inseminación, ya la quinta y la sexta, la que no se embarazó, le va a costar más. La tasa de embarazo disminuye con el número de inseminaciones. De una a cuatro se mantiene muy bien, pero luego cae. A nivel de fecundación in vitro no hay un número limitante, pero es cierto que nosotros como médicos, cuando una mujer lleva X ciclos y no la conseguimos embarazar, somos los primeros que decimos que por aquí hay que desistir, esta técnica no nos va a servir. Y luego ya, evidentemente, hay motivos económicos porque son tratamientos caros. ¿Ha aumentado el embarazo gemelar con estas técnicas? Sí. Hubo una época que no había por ley límite en la transferencia de embriones, recordar aproximadamente a principios de los años 2000, podíamos transferir cuatro, cinco y seis embriones. A partir de la nueva ley, si no recuerdo mal, del 2006, se limitó a transferir como máximo tres embriones, pero es excepcional transferir tres. No solemos transferir dos y cada vez se transfieren más embriones solos, o sea, lo que llamamos transferencias de un único embrión. Y de hecho, en el año 2019, el Registro Nacional de Fertilidad da a conocer que es menos del 1% de las transferencias que se hicieron en España, que fueron por casi 25.000, menos del 1% fueron tres embriones y hubo ya más transferencias de un embrión único que de dos embriones. Por lo tanto, estamos reduciendo médicamente la tasa de embarazos gemelares. Es importante conocer que cuando metemos un embrión, ese embrión tiene un 1% de posibilidades, un 1, 1, 1 y medio, de duplicarse y generar una gestación gemelar. Pero si limitamos el número de embriones a transferir, el número de embarazos gemelares cae radicalmente. Un 15% de las parejas que quieren tener un hijo tienen que recurrir a la reproducción asistida. De hecho, uno de cada seis niños nace con la ayuda de alguna de estas técnicas. Según la Sociedad Española de Fertilidad, en el año 2020 nacieron por fecundación in vitro 27.246 bebés y se realizaron algo más de 127.000 tratamientos. Pues así nos despedimos. Yo les deseo una feliz noche vieja y les espero aquí, en el 2023, con más salud en cita previa. Gracias por acompañarnos. Adiós. 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 Adiós.